Dragon Ball Super Que onda gente de Youtube, en que se anda? Un extraño capitulo numero 69 de Dragon Ball Super Se emitio ayer, 2 de octubre por Cartoon Network Así es, Dragon Ball Super volvió a Cartoon Network con su audio en español latino Tuvo como protagonista al personaje de Arale, la simpática androide del Dr. Slump Este crossover entre ambas animaciones comenzó con la llegada del Dr. Norimaki al premio mundial de la invención Concurso que se lleva a cabo en la capital del oeste y que tiene como anfitrión al mismísimo Mr. Satan El suegro de Gohan había contratado a Goku y a Vegeta como guardaespaldas Sin embargo, todo se sale de control cuando el Dr. Mayerito, villano del Dr. Norimaki Ya convertido en fantasma, le da una droga al androide Arale El farmaco incita al androide a aumentar sus ganas de jugar 100 veces más que lo habitual Impetu suficiente para acabar rápidamente con Vegeta y poner en aprietos a Goku Bulma, Trunks y el propio Senbei Norimaki utilizan excremento para distraer al androide Y ganar un poco más de tiempo mientras juega con él Los problemas no se detienen E incluso aparecen Bills y Whis en escena Pero un dolor en el estómago frena la interrupción del dios de la destrucción Obligándose a ir inmediatamente Pero finalmente todo se acaba cuando la droga deja de hacer efecto Y los personajes del Dr. Slump regresan a la aldea pingüino de donde pertenecen Sin duda este es un capítulo de relleno pero muy divertido de ver A pesar de que este episodio fue uno de los últimos de Dragon Ball Super en Japón Acá es uno de los primeros que da inicio a los nuevos capítulos con el doblaje latino en Cartoon Network Y hasta acá el video de hoy Si te gustó dale like o compartilo no sé lo que vos quieras También te dejo mis redes sociales abajo en la descripción del video Para que le eches un vistazo seguramente te van a interesar Muchas gracias por ver el video hasta acá Y nos vemos en un próximo video gente Un saludo